¿Es abogado defensor? Sí, seré su abogado, Sarah. Mitch McTier. ¿Ha llegado muy lejos? No demasiado. Es obvio que lo prioritario es el control. La pista me llevó hasta usted y su empresa. Quiero saber la verdad. Me pasará. ¡A suelo, a suelo! ¡Rápido, sáquenos de aquí! ¿Estás diciendo que quieren matarme? A ti y a tu familia. Que quede perfectamente claro. Si Mitch McTier se entera de toda la verdad, los presentes acabaremos en la cárcel. Abby. Está pasando otra vez. ¡Gracias!